Muy buenos días mis hermanos, bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Bendecido día para todos. En el día de hoy vamos a rezar las laudes correspondiente a este trigésimo tercer sábado del tiempo ordinario y de la segunda semana del salterio. Demos al Señor la primicia de nuestro día y nuestro tiempo a través de la liturgia de las horas, que es un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa palabra y oración. Quien reza con el corazón se mantiene en unidad con Cristo. Señor, envía, Padre bueno, tu santo espíritu, para que venga a nosotros y nos dé la gracia e inunde nuestras vidas y no permita que nada ni nadie nos separe de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. El Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine sus rostros sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Himno Gracias, Señor, por la aurora. Gracias, por el nuevo día. Gracias, por la Eucaristía. Gracias, por Nuestra Señora. Y gracias, por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias, por el don divino de tu paz y de tu amor, la alegría y el dolor, al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo día. Salmo día. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Salmo 118. Del versículo 145 al 152. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz, por tu misericordia. Tú, con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cántico es sacada del libro del Éxodo, del capítulo 15, del versículo del 1 al 4, del 8 al 13 y del 17 al 18. Himno a Dios, después de la victoria del mar rojo. Los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Cantaré al Señor. Sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se ensalzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Lo agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terribles entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se lo tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono. Señor, santuario, Señor que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabá al Señor, todas las naciones. Salmo 116 Invitación universal a la alabanza divina. Alabá al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad, dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabá al Señor, todas las naciones. La lectura breve es sacada del libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, de versículo 10 al 11. Hermanos, poned cada vez más ahínco en mí, rectificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirá de par en par las puertas del cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reponsorio breve A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Cántico evangélico Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces, bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífese misericordioso y fier de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquemosle diciendo, concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y gloriquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú, que tuviste por Madre Amaría, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos tan bien como ella según tu voluntad. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y en el amor vivamos ya contigo en tu reino. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, a estas intenciones, unimos estas oraciones de todos aquellos que se han encomendado a nuestra oración. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos del mundo entero, por todos aquellos que van a pasar por el proceso quirúrgico, Te presentamos de una manera muy especial al Padre Elvin de los Santos, a Altagracia Payano, a Doña Agustina, a Ingrid Meregildo, a los niños, Señor, que están ingresados por dengue. Te lo presentamos para que pase tu mano sanadora sobre ellos y lo levante en el nombre poderoso de tu santísimo nombre. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, te presento a todos los matrimonios que quieren ser bendecidos con hijos. Retáura los vientres de tantas mujeres que quieren ser madres. En especial, te presentamos a Caroline, a Noemí, para que pueda concebir. Pide, Señor, te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Te pedimos también, Señor, por vocaciones sacerdotales y religiosas. Y te presentamos a todos los sacerdotes del mundo entero, principalmente a aquellos que están siendo perseguidos. Cúbrelo con tu santísima sangre. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. En esta mañana, Señor, te seguimos presentando nuestro país para que cesen las olas de delincuencia, Señor, que ha asumido nuestro país, nuestra gente, en un ambiente de incertidumbre, de inseguridad. Señor, ten misericordia de todas aquellas personas que salen a la calle a hacerles daño a lo demás. Te presentamos su corazón, Señor, porque sólo tú, sólo tú puedes transformarlo. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Te presentamos, Señor, también todas las intenciones que están siendo escritas en este chat y todas aquellas que quedan guardadas en nuestro corazón para que la lleve a tus pies y la concedas según sea tu santa voluntad. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestras vidas, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos hasta el final de esta oración. Pidámosles al Santo Espíritu de Dios que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!